Bienvenidos una vez más a mi canal, iOS 16.4 en el iPhone XR, en este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y vamos a ver también la duración de la batería. Iniciamos el video con 82% de batería, la última carga al 100% fue hoy a las 12 y 58 de la mañana, prácticamente no ha tenido mucho uso, como puedes ver 1 hora y 27 minutos de pantalla apagada y 22 minutos de pantalla encendida, para las personas que se pregunten cuál es la condición de batería que tenemos en este dispositivo, está al 100%, todas las aplicaciones ya están actualizadas a su última versión, todas las aplicaciones están cerradas, solamente tengo abierta configuración, así que pues bueno, vamos a empezar, recuerden que tenemos 82% de batería, vamonos ahora con Snapchat, vamonos ahora con YouTube, vamos a intentar hacerlo un poco más rápido para que vean exactamente cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación, vamonos ahora con Pinterest, vamonos ahora con Facebook, el rendimiento de este iPhone aún es bastante bueno, como puedes ver aquí, vamonos ahora con Instagram, listo ya para cargar las publicaciones y todo bastante rápido, exactamente igual con los Reels, vamos a dejarlo ahí, vamonos rápidamente con Twitter, bien vamonos ahora con Twitch, vamonos rápidamente con Speaktest, vamonos ahora con TikTok, fíjate nada más lo rápido que es este dispositivo, les recuerdo que en este iPhone tenemos el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM, vamonos ahora con Tumblr, listo, vamonos ahora con Netflix, bien aquí como puedes ver el rendimiento aún sigue siendo bastante bueno, vamonos ahora con Spotify, listo, vamonos a ver con Amazon, bien ya lo tenemos abierto, vamonos ahora con eBay, ahora vamos a mirar en qué porcentaje tenemos la batería, vamonos ahora con Mercado Libre, por alguna razón Mercado Libre como que tarda un poco más de tiempo en abrir, creo que debe ser algo por la actualización porque esto ha empezado desde hace un tiempo hacia atrás, vamos a mirar ahora la batería y fíjate que nada más en estos segundos que llevo haciendo esta parte del video, ya nos ha gastado 2%, 2% de batería nos ha gastado y por cierto, hay que tener en cuenta de que no tengo SIM card, siempre lo digo como puedes ver sin SIM, lo tengo con el modo avión para que no esté constantemente buscando señal y aún así la batería nos está bajando un poco rápido, recuerden que si tienen SIM card, si utilizan solamente datos móviles y así la batería se va a gastar un poco más rápido, ahora vamos a abrir algunos juegos, vamos a empezar con Subway Surf, ya más adelante vamos a abrir unos juegos que son un poco más pesados, que son un poco más exigentes y vamos a ver que tanto nos gasta de batería. En este momento el dispositivo ya se está poniendo caliente, me da la sensación de que se calienta un poco más que en la versión anterior de iOS 16.3. En cuanto a rendimiento pues con estos juegos sin ningún problema, como puedes ver aquí se van a poder jugar muy 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 bien, de igual forma este juego no es muy exigente, no es muy pesado que digamos, así que pues estos juegos livianos no vas a tener nunca ningún tipo de problema, solamente lo estoy jugando para ver que tanto de batería nos va a gastar, así que voy a estar aquí aproximadamente un minuto o dos minutos y ya vamos a ver. Bien, en ese momento ya pasamos alrededor de un minuto en Subway Surf, vamos ahora a mirar en cuanto tenemos la batería y pues bueno, iba a decir que estaba en 80 pero fíjate que ya nos bajó a 79%, solamente con un minuto de Subway Surf, vámonos ahora con el Real Racing 3. Este juego voy a estar aquí jugándolo aproximadamente por unos dos minutos y vamos a ver que tanto de batería nos puede gastar, bien en este momento ya pasaron casi tres minutos jugando este juego de Real Racing 3, vamos ahora a mirar la batería, bien y ahora lo tenemos en 78, ya nos bajó a 77%, así que pues como puedes ver la batería me parece que está bajando un poco más rápido de lo que debería, ahora por último voy a abrir el Asphalt 9, voy a estar otros tres minutos aquí aproximadamente y vamos a ver que tanto nos bajaría la batería. Bien, y pues en este juego ya pasaron aproximadamente unos dos minutos y medio, vamos ahora a mirar la batería y ya la tenemos en 75% y ahora como siempre vámonos de atrás hacia adelante y vamos a ver exactamente qué juegos se han cerrado, vámonos ahora con el Asphalt, bien sigue abierto, este es el que estaba jugando ahorita, vámonos ahora con el Real Racing 3, ya está completamente cerrado, vámonos ahora con el Subway Surf, ya está completamente cerrado, recuerden que son solamente 3 GB de memoria RAM, vámonos ahora con Mercado Libre, sigue abierto, vámonos ahora con eBay, sigue abierto, vámonos ahora con Amazon, sigue abierto, vámonos ahora con Spotify, sigue abierto, vámonos ahora con Netflix, bien sigue abierto, vámonos ahora con Tumblr, sigue abierto, vámonos ahora con TikTok, completamente cerrado, en este momento el dispositivo está bastante caliente, vámonos ahora con Speaktest, sigue abierto, vámonos ahora con Twitch, sigue abierto también, vámonos ahora con Twitter, sigue abierto, vámonos ahora con Instagram. Bien, sigue abierto, vámonos ahora con Facebook, sigue abierto, aunque refrescó la pantalla de inicio, eso siempre pasa, pero estaba abierto. Vámonos ahora con Pinterest, sigue abierto, vámonos ahora con YouTube, sigue abierto y vámonos ahora con Snapchat, sigue abierto. Como pueden ver en el video que hice ayer sobre el iPhone SE modelo 2020, este dispositivo mantuvo más aplicaciones abiertas, a pesar de que los dos tienen las mismas 3 GB de memoria RAM. El iPhone SE tiene un procesador que es un año más nuevo, entonces por alguna razón este dispositivo pudo mantener más aplicaciones abiertas, ya la batería nos ha bajado a 74%. Ahora vamos a mirar aquí el resultado en el Geekbench y vamos a compararlo con la versión anterior, como pueden ver este es iOS 16.4. Tenemos para el single core 1110 y para el multi core 2689, ahora vamos a mirar la versión anterior que es iOS 16.3.1. Teníamos 11101 para el single core y 2646 para el multi core, así que en este dispositivo si vemos que nos ha subido un poco más en el multi core y en el single core pues también nos ha subido, pues no mucho, pero nos ha subido un poquito. Y pues en cuanto a rendimiento como pueden ver sin ningún problema todas las aplicaciones andan cargando rápido, la gran mayoría de aplicaciones no se cerraron, mantuvieron abiertas a pesar de que estuve jugando un ratico. Y pues en cuanto a batería si noto que no hay ninguna mejora, antes noto que ha empeorado un poco más a comparación con iOS 16.3. Porque pues fíjate, inicié el video con 82% y pues ya vamos a terminar el video con 74% y pues recuerden que me pasé 3 minutos aproximadamente en el Asphalt 9, 3 minutos en el Real Racing 3 y solamente 1 minuto en el Subway Surf. Y pues ya la batería nos ha bajado significativamente, también recordemos que no tengo señal, no tengo datos móviles, lo mantengo con el modo avión para que no esté buscando señal. Si utilizamos una SIM card, si utilizamos datos móviles se nos va a descargar un poco más rápido. Esperemos que quizás con iOS 16.5 esto lo mejoren, de igual forma recuerden que estoy aquí para irles comentando este tipo de cosas. Ya déjame saber tú si instalaste iOS 16.4 en tu dispositivo, déjame saber cómo te va, si tienes un iPhone XR también déjanos saber cómo te va a ti en cuanto a la batería. Eso sería todo por el video de hoy, suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete!